¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Lunchi Y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo capítulo de nuestra queridísima, olvidadísima, pero nunca dejando de ser genial serie de Doom Eternal, muchachos Así es, estamos de regreso con una de nuestras series más divertidas, una de las series que más me ayudan a desestresarme a mí Por cierto, estoy escuchando como que el volumen un poco bajo, pero creo que es cosa de los cascos, si los cascos se me están dañando Pero bueno muchachos, estamos de regreso con uno de estos juegazos que a nosotros tanto nos encanta para pues destruir demonios y pues colocarnos felices, ¿no? Así que sin mucho más que decir gente, vamos a continuar y... vale, era esa la partida Y como siempre les deseo a todos un maravilloso, excelente día, tarde o noche, ingieren alimentos, buen provechito y tienen un mal día, espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Me disculpo, porque ya inició el metal, no, me disculpo, a ver, tengo que recordarme cómo es la cosa Vale, así era como cambiaba de arma Así era como hacía esto Así era el shift Vale, vale ¿Cómo es que yo...? No, este es el lanzallamas Uy, se me olvidó, ¿cómo es que hago la...? A ver muchachos, vamos a regresar porque es que tengo tanto tiempo que no jugaba Y... A ver, personales y naciones para el Slayer, vale Aquí está Y... Dundi, 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 escupellamas, crisol, multilanzador, motosierra, cambiar de arma... Babababa... No me acuerdo, tío Escupellamas, motosierra, recu... Ah, ejecución con la E Con la E tenemos la ejecución, vale, eso era lo que quería saber Y bueno muchachos, como siempre, pues vamos a disfrutar, ¿no? Que tenemos la serie un poquito... Ok Vale, vámonos para allá Vale, ya nos llegaron enemigos Vamos a ver si nos recordamos porque como tengo tantísimo tiempo ¡Venga! Tengo tantísimo tiempo que no jugamos muchachos Yo la verdad, ya yo no sé A ver, hay uno de estos Abra la boquita A ver, tío, 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 tío A ver, ¿dónde estás? Tú eres molesto Adiós ¡Uh, uh, uh! Se vio épico, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué pudiste hacer eso, Lonchi? Bueno, eso es muy simple, muchachos Eh... Nosotros somos capaces de hacerlo Somos capaces de hacerlo gracias a que teníamos 3 de gasolina, ¿ok? Tenemos 3, 3.5 de gasolina Pero, Lonchi, ¿a ti te gusta de un Eternal? ¡Hombre, me encanta! Me morí No, a ver, ¿hacia dónde es? Acá dice que es hacia el frente Vale, vamos hacia el frente A mí me encanta de un Eternal Me parece un juego divertidísimo en muchos sentidos Además de que es bastante movido a ti, bro Porque siento que no estoy escuchando hoy Me siento sordo, ¿ah? Me siento que estoy sordito, pero... ¿Quién sabe por qué? Vale, creo que el camino es por acá Aquí está la linterna verde que nos indica las cosas Ok, nos movemos Por aquí no hay nada, ¿cierto? No vaya a ser que haya un secreto Y nos lo estemos pasando Porque me suele pasar Vale, recargamos un poquito las balitas ¿Están atacando, tío? Ajá, ya vi por dónde Bueno, realmente no vi Ahora... ¡Ja, ja, ja! ¿Se vieron esa? ¿A qué no se la vieron venir, eh? ¡Uh! Venga Al otro No, 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 no Que se me va, que se me va Que me fui, que me fui yo Bueno, no importa Al menos pudimos vencer a los tres ojones esos Que nos suelen hacer bastante daño a veces ¡Ey, ey! Este sobrevivió Venga Adiós ¡Lonchi! Vale, no se preocupen No se preocupen Nos movemos rápido Yo sé que el tío Lonchi Los preocupa a veces Pero no se tienen que preocupar Aquí si no estoy Si no mal Olvido Y recuerdo Lo mejor es Para los escudos de plasma ¡Esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué brutalidad, tío! Sí, el juego me está recomendando Que utilice plasma ¡Epa, tú! Un proyectil menos Dos menos ¡Ey, ey! ¿Qué fue eso? ¿Por dónde? ¡Epa! Adiós En tu basecito ¡Caliéntalo, caliéntalo! Punto de arma adquirido Estamos ganando puntos de arma Bastante rápido ¡Ah! Vamos a cambiar Esto es Una mejora de daño quizá Vale, no hemos perdido El token absoluto, muchachos Rip and Deer Yo no diría When Doomsday El Crisol Hay un objeto de crisol Que aparece en el automapa ¡Ah! Eso fue lo que conseguimos Un crisol Vamos a conseguir más balas O más salud Te voy a pasar Se puede hacer de más tiempo La escuda Vale Vamos a llevarnos Un poquito más de escudo Para estar un poco más equilibrado Genial Ok 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 No lo dudo Obviamente se podría haber evitado Si no hubiésemos tenido A esos Cabezabuecas Que decían Ay La salvación son ellos No sé qué No sé cuándo Vale Adiós 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 Venga Oye Estamos bastante fuertes Que se me había olvidado Adiós Dame balitas Que me hacían falta Siempre Lo mejor es Guardar muchachos Epa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Tío Ahí está Guardaré el crisol Para otros enemigos Más fuertes ¿No? Vale Nos recuperamos Perfecto Estabas aprovechando De que estaba ocupado Con otras cosas ¿Verdad? Vale Perfecto Nos recuperamos Un poquito de salud Está habiendo Un bicho volador Vamos a utilizar El lanzacovete Gente ¿Dónde estoy? ¡Uh! Eso me hace daño Tío Pero múntate Gracias Ey no Ese no Es a este Dispárale Vale Fantástico Con la recuperación De vida Hacemos unas Cuantas balas Que nos hacían falta ¿Saben cuál me gusta También? El cañón pesado Tenga Tenga Uy Ese me lo esquivo Tenga Headshot Epa No Está recargando Qué cutre Y esto es Vale Parece que es una Es una mejora Me da muchísima velocidad De hecho Armas infinitas Armas infinitas No Ya se me acabó Tío No lo aproveché Bueno no importa Vale A ver Este bicho Vamos a encadenarnos A él Venga Se acercan misiles ¿Por dónde? Tenga La escopeta Del Dune Epa Este es mi otro Crisol Vean Uh Cierto que sobrevive Oh no tengo combustible Ah ese es de 3 combustible Eh Cuidado con ese Que nos puedes hacer La vida imposible No 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 La vida No la quería gastar Tío Muere cabrón Venga Es hora Es hora de la Listo Pensar que nos faltaba Tampoco Y perdimos una De nuestras 4 vidas Creo que tenemos O ya no tenemos ni una Ya no tenemos ni una Tío Bueno Recuperamos algo de balas Y nos movemos Olvidado lo divertido Que era De un Eterno Al día No sé por qué Lo dejé de jugar Bueno Claramente sé por qué fue Porque no estaba No estaba No estaba En mi posibilidad De jugarlo Que no sé hablar Vale Necrabull Segunda parte Eh Eh Hay que caer ¿En serio? Bueno Supongo que sí Del infierno Lo hacen como Una posa tan dramática Que suena súper épico Muchachos Adiós Adiós Eh No creas que me he olvidado De ti tío Sé que tengo que petar La carita Hay un potenciado Allá arriba Pero nada Que una Beat No solucione Aunque no la voy a utilizar Ahora Me la voy a Eh Me la voy a reservar Para otra ocasión Venga Adiós A este Que es un poquito Molesto Tío Pero que fastidioso Eres ¿No? Toma Sobrecárgate ¿Esto qué fue? ¡Eh! Ah es que hay un generador De enemigos Hay un generador De enemigos Hay un generador De enemigos ¿Dónde? ¿Dónde está Que genera Los enemigos? ¡Me es Fucking grand! Necesito 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 curarme Pero vamos Ya No pero Es cayer Necesito curarme ¡No! ¡Tío! ¡No! Uy Eso fue un error Perdón Vale Cargar punto de control Esos que spawmean Tío Me parecen los bichos Más muertos de la vida ¿Y dónde estaba? Porque te puedo jurar Que ni siquiera Yo sabía Ni siquiera lo vi Eh 3.3 Depretor 7 mejoras 5 mejoras A ver ¿Cómo era? Tabulación En verdad Arsenal Fuego automático No me interesa Tiro de precisión Esto ya lo he mejorado Tiro la cabeza Explosivo Micromisiles No Esto tiene demasiadas Mejoras No estoy seguro No estoy seguro Cuál mejorar De las bombas adhesivas Ya la tengo Ya la tengo Mejorada Al máximo El del tiro de precisión Podría mejorar esto Los tiros de la cabeza Pero con una potente explosión Pero es que yo no soy tan bueno Con la puntería Así que tampoco La ametralladora Gatolín Ya esta la tenemos Refrigeración máxima Lanzamiento de escudo No me interesa Quizás la hoja destructora Arbalista Se recarga Se recarga Se recarga al instante Después del impacto No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No sé Que deberíamos subir Bueno Vamos a subir el tiro de precisión Ya que estamos Ah es que este es diferente Tiro de maestría Vale Me lo llevo Vamos a cargar los micromisiles También Vale Aquí A la onda esta de calor El at de microondas No me alcanza ya A los misiles Bueno No suelo utilizar tanto A los misiles Vamos a mejorar Este tampoco me sirve Vamos a mejorarla Tampoco me alcanza Tío No me alcanza para nada Escudo de energía Vale Recuperación más rápida Y en el traje gente Tenemos fichas Vamos a comprarnos El revelar la posición De todos los objetos Por eso en el automapa No me interesa Porque la granada Provoca una segunda explosión Ok Aunque no utilizo esa granada Pero es lo que hay Vale muchachos Creo que las mis fueras No han servido de nada Pero la intención es la que cuenta Vale Ya esto lo escuchamos Vamos a saltarnos todo A ver el tema ¿Dónde está el enemigo Que los spamea? Adiós Adiós El enemigo que los spamea Es el principal Es el principal objetivo Gente Adiós y adiós Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No Que se me cagaron las balas Eh Se me cagaron las balas De todo Vais Vale Adiós 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 Bueno Ya murió el molesto Que es lo importante Vamos a recargarnos un poco las balas Porque estamos demasiado críticos A decir verdad Ey Uno de estos No Vale Acá hay que hacer algo Vídeme que la beat fucking gun Si está aquí Let's go Gente A ver ¿Dónde está el bebé? Ey ¿Cómo que le Ey 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 Pero es que Ey No Pero es que Me Me jode En todo sentido Me está jodiendo En todo sentido Me jode En todo sentido Ese bicho No puede ser ¿Cómo puede ser posible eso? No puede ser Tío ¿Cómo me Córrele 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 Eh No puede ser Casi No Ahí viene El lobito Las narices No Epa Uy Me dio Es que carga demasiado No puede ser Tío Pero es que carga Una tontería Lo que carga esto No Venga Eso Asqueroso 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 Bueno De alguna manera Lo conseguimos Pero que asqueroso Sube ¿Por dónde Tío? Sube por acá Asqueroso Ese bicho De milagro Le pudimos vencer Porque yo Solo soy malísimo Contra él Antes me ha tocado Muchísimas veces Intentarlo Lo que me duele Es que perdimos La Bien Lo que no Bueno Pero era inevitable Supongo Eh ¿Hacia dónde? Yo la verdad No sé Hacia dónde estoy yendo Tío ¿Qué demonios? Oh De alguna manera No me lo creo A ver Parece que La velocidad Nos ha invadido Subamos No Una vida Ok Ok El Arjen A veces me dan ganas De tirarme Era bromita No lo iba a hacer De verdad A ver Si teóricamente Tengo que llegar Hasta allá Más arriba ¿Qué hay que hacer acá? Vale Hay que llegar Cuando eso se levante Vale Encontré un secreto Gente No creen que ya no lo vi ¿Este es el que nos andan matando? No lo sé Vale Subimos de nuevo Hay una vida Vale Demonio potenciado ¿Dónde? No lo sé Pero Vámonos Vámonos A la pelea Esta maquina No se creó A espaldas Del infierno Hicieron un pacto Con el señor Oscuro Acá viene más mundos Para que nos devorara El infierno Los kikers También absorben La energía De los condenados Es una unión Que debe terminar Sin lugar a dudas Ah Esto está subiendo Yo sí estaba Escuchando que estaban Estaban luchando Desde hace rato Y no sabía dónde Adiós Oh my goodness Qué fastidio De bicho Oh Que hay dos Tócate las narices Adiós Cúrame Venga Adiós tío Qué asco de bicho Vale Recargamos un poquito Las balas gente Volvemos Esto no Esto no Esto sí Epa En el cañón En el cañón En el cañón No Eh Eh What Nani Hay uno invisible Ah En la colita En la colita Vale Ya cayó También este hombre Ha caído Pero hombre Es que es resistente A narices Ah Bueno aquí Quizás sean los dos Vale Vale Ya cayeron Uf Menos mal Ah Menos mal Ya cayeron Tío Vale Por acá hay que subir Tal parece Sí Aquí ya no tuvimos la vuelta Quizás no había que subir Por ahí A ver Cómo es la cosa No 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 Vale Me da risa Hacer esos sonidos A veces también Este se escucha como el lugar Vale Vale ¿Dónde están los siguientes enemigos? Hay un ojito Que tenemos que destruir Al parecer Ah Que este es de los buenos O sea De los buenos En el sentido Que son resistentes Venga Vida a mí Vale Uno me Epa Venga No acordaba Que teníamos la mejor Que cuando estén congelados Si les disparamos Sueltan vida Vale Ahí falta algo Recargamos armamento Gente Hay que ir hacia acá Pero cómo Acá está el otro ojito Vale ¿Solo eran esos dos? Ok Tenemos una Una espadita por allá Me acabo de dar cuenta Estos no son nada Estos no son nada Ok A ver Aquí había algo No pero parecía Eh Parecía que era un secreto Bueno Tenemos espada Eh Que me está ahí Pero no es de lejos Tío Ve a la torre de transmisión Si la destruyes La energía sin refinar Te catapuntará Hacia su mundo Oh Nos vamos para el infierno Dos titanes esclavizados Sostienen la torre en alto Rompe las cadenas Y haz que caiga Ok Como tú digas jefe Oh my goodness Venga Venga Y venga ¿Y yo cómo consigo esto? No Esta no es la mejor Que quiero usar Esta Sí Eh ¿Qué es eso? ¿Dónde? Adiosito Dijo muchito No Eh Venga Por atrás En toda la colita Arriba Dile a A papi Y adiós Adiosito En la carita Aquí que te ves más bonito Así Explotadito Venga Acá hay un beat Fucking Me acabo de dar cuenta Let's go ¿Por qué buyes? A ver ¿Qué fue que me disparo ahorita? Ah Tú Hijo De Tu mamá Bueno Tú no fuiste Pero Ajá Ya se ganó Tu mergero Eh Ey ¿Cómo? Adiós ¿Cómo? ¿Cómo se dañó Lo con? ¿No? 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 Ah ¿Cuándo empieza tu daño crítico, tío? No No quiere hacer eso ahora Ok Aquí pasó algo rarísimo O sea No quiere gastarme esa arma Después estamos al final Adiós a la primera cadena Eres libre, titán No te preocupes Aquí te liberamos de tu sufrimiento Y nos caemos, gente Ok Usa el viaje del automapa Nos curamos Y para adentro ¿Ya es tan rápido? Wow De verdad Que cuando no se lo pasa bien ¿Cómo pasan las cosas tan rápido? Bueno, gente Hemos terminado el capítulo de hoy Ha sido genial Revivir tantos momentos Y sin ser tan mancos Me ha encantado Y ya saben que si les ha gustado Dejen su gran me gusta Compartan con sus amigos Suscribiros si no lo están Comenten sus ideas También por favor Síganos en Facebook Y en Twitch Y nos vemos en la próxima Con mucho más, ¿vale? Chao Chao